Oír la historia que llanto hoy, como es que me sé mi alma, es sobre un hombre que mi ser transformó, puede tu vida cambiar. ¿Quién es ese hombre? La gente preguntó, cuando estás con él, sientes calma. Nació entre los pobres, más rico era él, como siervo más rey de los reyes. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué no ella dejó? Que nadie podrá borrar. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué no ella dejó? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Cuántas cosas hizo Jesús donando en el mundo? Los pocos caminaban, los lejosos eran golpeados, los desesperanzados ahora tenían esperanza, a los cautivos les dio la libertad, sus palabras daban gozo, sus palabras daban paz. Un día un ciego huyó a Jesús, gritaba piedad maestro, Jesús le dijo que quieres tú hoy, dame la vista al Señor. Y el ciego huyó, el rostro de Jesús, su belleza, su grande es cantor. Él es Dios, el Señor, por su muerte en ti, la asustió. Más que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llana fuimos nosotros jurados. Angustiado Él y aflujido, cargó su cruz hasta el Gólgota, donde me crucificaron. En la mañana vinieron a buscar a Jesús a la tumba fría. La piedra ya había sido quitada, la tumba estaba vacía. Medo quedó agusticada, con el pueblo he convencido. Ñ obroso de Jesús, el Padre al Mar del Mar del Mar del Mar del Mar. El Padre también aseguro que angustió acá, con los patbos en la idade del Mar del Mar del... Y fue por su llano venido más Sidell ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!